¡Qué vuelta mi gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca. Y esto es Vámonos con Juanca, desde el barrio. El video de hoy quiero dedicárselo a la figura paterna en la familia cubana. Sí, tan cuestionada por unos y tan subvalorada por otros. Padre, es cualquiera. La primera historia es la de Babi. A ella le ha tocado ser madre y padre de sus dos hijas. ¡Babi! ¡Ay, Juan Carlos! Niño, tú no me estás subiendo en YouTube así. A ver, a ver, abre la puerta. ¡Ay, qué malo es! ¡Juan Carlos! ¿Para qué es eso? ¿Para tu canal? ¡Qué bolada! ¿Tú crees que sea necesaria la figura del padre en el desarrollo del niño? Bueno, la figura del padre es importante, pero no es imprescindible. ¿Por qué? Porque si una madre tiene las condiciones necesarias para educar a su hijo, no es necesario el padre. Hay padres que estorban. Yo fui madre y padre. Pero para usted lo ideal sería que el niño se desarrollara en un ambiente familiar con la presencia de las dos figuras. Claro, por supuesto, sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero si no está, no importa, la madre puede asumir ese papel, ese rol, siempre y cuando le dé los valores que necesita el niño. Padre no es cualquiera. ¿Por qué? Puede ser padre, pero si tú no crías a tus hijos, ni le das el cariño que realmente requieren y necesitan, no cumple función ninguna. Padre es el que cría. ¿Qué característica tiene el padre cubano que lo distingue del padre del resto del mundo? Por su tradición, el padre cubano es muy amoroso, es muy trabajador. Y si de trabajador y buen padre se trata, busquemos a Robertico. El padre para mí es el que sepa criar a sus hijos. Primero que todo, que esté consciente de por qué los trajo al mundo y segundo, que sepa que eso es la mitad del cuerpo tuyo que la sacaste de adentro de ti y que va contigo hasta el día que cierres los ojos. ¿Tú crees que el papel del padre sea el mismo el papel de la madre? Ciertos casos en que es prácticamente idéntico, porque hay padres que han sabido ser padre y madre a la misma vez, sin tener puesto una sala. Lo comerizo, eso es lo mejor que pudiera tener, no sé, lo mismo padre que madre, una persona. Poder tener descendencia y, como yo digo, dejar la firma de que pasaste por aquí. Desgraciadamente, hace poco tú perdiste a tu papá. ¿Cuánto tú lo sientes hoy? Mucho, demasiado, lo siento demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que hoy te falta tu padre? Porque bueno, fue el que siempre estuvo conmigo en las manos, en las buenas, en las regulares, el que me daba los consejos, el que me decía coge por este camino, no coge por este para que no te caigas. El que me enseñó que coser la ática, la moral, la vergüenza de un hombre. Hoy te ha tocado a ti ser el padre de la familia, porque hoy eres tú el que dirige y el que mantiene a tu familia. ¿Qué crees de este papel? ¿Cómo ha sido para ti este cambio? Bueno, este cambio ha sido muy repentino y 360 grados me giró la vida completa porque nunca me esperé esto, ¿me entiendes? Y bueno, estoy tratando de sobrevivir esta situación que tengo ahora. Un poco difícil, pero bueno, sobrellevando las cosas en una balanza. ¿Hoy tú hubieses querido que tu padre hubiese estado al lado de tu hijo? Por supuesto. ¿Incluso para enfrentar los problemas que tú hoy estás enfrentando? Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué le dirías a tu padre si te estuviera viendo en estos momentos? Bueno, que lo quiero, que lo amo, que lo extraño con la vida y que vuelva a existir. A veces la paternidad llega así, de manera repentina y te transforma la vida. Michi, ¿padre por accidente o padre planificado? A ver, fue por accidente, pero yo lo quería hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué te ha cambiado a ti la vida saber que pronto vas a ser padre? Completamente, bueno, a mí eso es lo máximo. ¿En qué sentido te ha cambiado? Me ha hecho mejor persona, he trabajado cada día más. Para, tú sabes, para mí eso es lo máximo. A mí nada ha cambiado por completo. Por completo. Yo era un loco y ahora soy un hombre tranquilo. Vivo con mi mujer y con mi hijo. Y trabajador, sobre todo. Y trabajador, sobre todo. ¿Tú crees que una mujer sea responsable del tipo de padre que le busca a su hijo? Claro. ¿Por qué? A ver, realmente la responsabilidad toda es de la madre porque si buscas a alguien que sirva, tendrás una buena formación, una buena familia, una linda familia. ¿Te das cuenta? Si buscas a cualquiera, realmente qué futuro tú vas a tener. Tienes que pasar de hombre en hombre para ir probando de uno a uno de cuál es el que sirve. Si hubiera empezado desde el principio con uno que vale la pena, tienes años de matrimonio. Pero si empiezas con el primero que tengas a la mano, es más el sufrimiento, el disgusto y la mala formación y lo que sufren los niños que no lo expresan, pero sí lo sufren y lo viven. Sacrificio, pero es lo mejor que le puede gastar a un hombre. Sin poder. ¿Por qué? Muchachos. Mira los frutos que han dado estos. Verlos crecer, que mañana sean personas grandes en la vida, que sigan el ejemplo uno, que sean mejor que uno. Conozco padres, los hijos todavía tienen 40 años y siguen en la madre. Ejemplo. Eso nada más se ve en Cuba. Tener hijos es una bendición. Y lo que puedas hacer por ellos, valgo. Porque si no lo haces, mañana la vida te lo va a cobrar a ti. Eso está bien claro. Así que, tú el que sea padre, que tenga la bendición de vivir. A lo mejor mañana estamos en otro lugar y no tenemos a suciedad. ¿Tú crees que es padre cualquiera?